que es una movilización para adultos mayores, los cuales se les lleva a sus casas, se les va a buscar, se les va a dejar, ellos llaman por teléfono para ver cuándo van a ir a hacer sus trámites. Es una organización que la lleva nuestra encargada de la oficina de adultos mayores, que es doña Mirna Turra. Ahí felicitar el gran trabajo que se hace también en alianza con la oficina de asuntos comunitarios, con la UCAM de los adultos mayores y también con nuestra dirección de Dideco. Creo que es uno de los programas más maravillosos que hemos hecho, que es estar preocupado del transporte de nuestros adultos mayores. Así que ellos están felices además, lo han manifestado en las diferentes reuniones. Mi nombre es Rosa Navarro Ruiz, soy presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores, Trapananda y Sen. Cuando comenzamos a pedir el Conecta Mayor, que es el antiguo Ponle Tercera, tuvimos un consejo bien peleado donde solicitábamos los apoyos para los adultos mayores. Gracias a Dios ya es un recuerdo de aprendizaje. Hoy día ya tenemos un año, un año que fue evaluado el 100% bueno. Más de 2.000 adultos mayores beneficiados en este Conecta Mayor, la cual lo van a buscar en su casa, lo van a dejar mientras ellos hacen los trámites. Hoy día es el renacimiento del segundo año. Espero que sea un gran éxito, como les dije yo ahí. Nosotros los adultos mayores también pensamos, también tenemos necesidades. Muchos de nosotros vivimos con una pensión y esto es un gran apoyo cuando un adulto mayor va a hacer tranquilamente sus trámites a Coyhaique. No solamente de Coyhaique, estoy hablando de toda la comuna porque hay beneficiados de Chacabuco, Mañiguales y todos los alrededores de acá de Puerto Aysén. Así que desear que este año sea un gran éxito y que sigamos todo adelante. También, como les dije, son los adultos mayores los que fiscalizan cómo lo tratan, cómo ellos llegan a su casa. Y hasta el momento ha sido un 100% un éxito. Dar las gracias a nuestra coordinadora de adultos mayores, la señora Minnatura, que está al 100% comprometida con los adultos mayores. Siempre la coordinación, antes de que salga algo al aire, ella está llamando a esta presidenta, la cual está bajando las informaciones, sus bases, que están siempre apoyándolo. Usted vio acá, hay una buena cantidad de adultos mayores. Así que seguir contenta, seguir llegando hasta el último momento que es de mi mandato como presidenta de la Unión Comunal. Y tengo los respaldos de mi base y ustedes son testigos de aquello. Isabel Álvarez, soy del Club Adultos Mayores Sagrado Corazón de Jesús, de Puerto Chacabuco. Y soy directora. Es algo productivo porque la gente puede venir a comprar al supermercado, puede ir al banco, porque la locomoción en Chacabuco es muy mala. Eso ya es de antemano, porque tenemos una locomoción muy mala en Chacabuco y sobre todo hay muchas personas adultos mayores que andan con muletas, otras que tienen que venir al banco, hay gente que tiene que ir a Goyá y que igual les sirve este transporte. Muy bien y agradecido que este haya sido un buen año y que sigamos este año igual con locomoción.